En nuestro viaje hacia la comarca de Liébana, disfrutamos de un maravilloso paisaje, pasando por el despiladero de la ermida por el que discurre el río Deba. Gracias por ver el video. Escondido entre los pliegues del monte de la Biorna, hallamos este lugar escogido por Toribio de Palencia y unos pocos monjes en el siglo VI, para vivir entregados a la oración y la vida comunitaria bajo la guía de un abad. Durante los siglos X y XI se había producido una gran expansión del monasterio y en el año 1256 se construye la actual iglesia. En su exterior destaca la fachada meridional, en donde se encuentran las dos portadas, la más amplia es la principal, y a su derecha y embutida junto a un contrafuerte se construyó la puerta del perdón, que se abre solemnemente para el jubileo. El templo sigue las directrices del gótico monástico de influencia cisterciense, con la claridad de líneas, de espacios y sobriedad decorativa. Posee una cabecera de tres ábsides poligonales y un cuerpo de tres naves de similar altura. Todas las bóvedas son de crucería y algunas llevan nervios de refuerzo. En el ábside central se venera un icono de factura reciente, cuyo autor es Tomino Conti. En el ábside de la derecha, la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles del siglo XVI. Y en el ábside del Evangelio, la imagen yacente de Santo Toribio de Liébana, siglo XIV. El camarín, de estilo barroco, hecho para cobijar el lignum crucis, leño de la cruz, destaca la extraordinaria cúpula, en cuyas pechinas están representados los evangelistas, entre una exuberante decoración de guirnaldas, amorcillos y otros elementos simbólicos de los de la pasión y motivos heráldicos. Fue construida a principios del siglo XVIII, por el que fuera inquisidor en Madrid, don Francisco Gómez de Otero, cuya estatua orante se erige en un lucillo junto al altar. En el baldaquino, situado en el centro de la capilla, se venera el lignum crucis. La reliquia llegó al monasterio al mismo tiempo que los restos de Santo Toribio, alrededor del siglo VIII, a fin de protegerla del avance árabe en la península. Fue traída de Astorga, a donde llegó a su vez en el siglo VI desde Roma, de manos de Santo Toribio, primer obispo de Astorga. Desde la plaza, se accede al claustro monástico edificado en el siglo XVII, de estilo herreriano, a cuya entrada se encuentra un admirable relieve de Jesús Otero, que representa a Beato en su escriptorium. En las paredes del claustro, hay paneles con textos explicativos con historia de este monasterio, y que hacen mención a San Beato de Niebuana y sus escritos. Seguimos nuestro viaje por el Parque Nacional de los Picos de Europa, para llegar a Fuente de. Fuente de no es un pueblo, es sólo la estación inferior del teleférico, que salvando 753 metros de desnivel, nos sitúa a una altura de 1850 metros, en el corazón de los picos de Europa, ofreciendo unas vistas vertiginosas. En Fuente de, tenemos un parador nacional, hoteles, restaurantes, bares, camping y albergue. Subiendo. Estupendas panorámicas. Bajando. 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 Gracias por ver el video.